¡Vamos a bailar toda la noche, hasta que explote! ¡Vamos a bailar toda la noche! ¡Al ritmo de la banda! ¡Hasta que explote! ¡Tres, dos, uno! ¡Sos una gran pila, atravesando mi corazón roto! ¡Al ritmo de la banda! ¡Al compás del son! ¡Baila! ¡Toda la noche! ¡Siguiendo la luna! ¡Al ritmo de la banda! ¡Al compás del son! ¡Baila! ¡Toda la noche! ¡Siguiendo la luna!